Este partido es presentado por Metro, haz la mejor jugada con Metro, sin contratos y sin sorpresas, únete a Metro y olvídate del bla bla bla. Por Dish Latino, disfruta el mejor fútbol del mundo al mejor precio. Y por BetMGM de Sportsbook, nacido en Vegas, descargue el app ya. Por favor, apueste responsablemente. Con Metro, ganas en grande al unirte y al quedarte. Con los planes Metro Flex. Teléfono 5G gratis al unirte. Y las mismas ofertas que clientes nuevos al quedarte. Solo en Metro.